No ha subido nada, Jay no sé qué onda, ah, creo que la asquerosa de la chiquete va, de cast, no te la vayas a coger. ¿Qué tal papurris? ¿Cómo están? Yo soy Chile y hoy les voy a mostrar mi celular. Empecemos por WhatsApp. El último short con el que hablé fue con Mane y le mandé una rolita que hice. ¡Para reventar la casa, tío! Aquí nos gusta la casa, el house, el house es lo que nos mueve, papá. Mane me puso, la amo, me hace bailar cabrón. Ahora vamos a ver mi conversación con Jay Andrade. Lo último que puso, que me puso es, gordo. Aquí está lo último que le mandé a Jay. A lo que me contestó, lárgate de aquí, perro, perro. ¿Me llamaste perro a mí, maldita ramera? Ahora les voy a mostrar algunas de las últimas fotos que tengo en mi celular. Me paro en un autoservicio, en un drive-thru y dije, ¿por qué no ladrar? Ahora vamos a ver mis búsquedas de Google. 59 pesos... 59... 59 euros a pesos mexicanos. Convertidor de moneda. 182 millones de pesos mexicanos a dólares. Soy un business man, papi. ¿Tú qué crees? Que nada más ando ahí echando fiesta y perdiendo mi tiempo. Que la fiesta también es un negocio, perras. Aprenden a vivir de lo que les gusta. Un helicóptero, ¿ven? Busqué un modelo de helicóptero. No sé por qué busqué un modelo de helicóptero. Bueno, sí sé por qué, amigos. Estoy planeando grabar un set volando en un helicóptero. Próximamente lo van a poder ver. Ahora esta sí me sacó de pedo. Abeja reina. Busqué la palabra abeja reina. Esto porque tenía mucha curiosidad. O sea, ¿quién de ustedes puede decir que ha visto una abeja reina? ¿Tú sabes cómo luce una abeja reina? Yo no sé cómo luce una abeja reina. Entonces me dio curiosidad y busqué abeja reina para ver cómo es que luce una pinche abeja reina. El papá de Karim siempre me manda cosas bonitas. Y hoy me mandó una imagen que no servía para empezar el día. Que dice, sí, efectivamente, la inspiración existe. Pero tiene que encontrarte trabajando. Para que dejen de estar de huevones, hijos de su chingada madre. Y es de Pablo Picasso. Isa me pone. ¿Qué pasó? Dime, le puse. Sí, también me enteré. Ya le escribí y me dijo que no viene. No, pero ella no te va a decir la verdad. No ha subido nada. Jay no sé qué onda. Ah, creo que la asquerosa de la chiquete va. De cast, no te la vayas a coger. Me gusta intercambiar stickers. Entonces, este, luego mando stickers de la nada a mis contactos para ver cómo me responden con stickers. Miren, por aquí tengo uno mío hasta mi puta madre. Está increíble, me encanta. Y aquí tengo uno de mi amigo Roberto Calvo. Que trabajaba con Karime cuando se fue a casar con una haitiana por 15 mil pesos. Bueno, amigos, eso fue todo. Si quieren más chismecitos, no se pierdan. Todos los martes saca Fulco Short por MTV a las 10 de la noche. Y a la hora que tú quieras por Paramount+. ¡Contrátalo ya! ¡Suscríbete al canal de YouTube de MTV! Y da clic aquí para suscribirte a Paramount+. Y no perderte ninguna temporada de Acapulca Short.